El frío extremo en estas horas suman dramatismo a un operativo sin descanso. Aquí en la zona de cercanía a terraza del portezuelo va a empezar un nuevo operativo de rastrillaje. En este momento está la convocatoria de la policía de la provincia de Defensa Civil. Volvió a nevar intensamente. Con más de 400 policías en medio de la nieve y el frío extremo buscan a Guadalupe Lucero. Una nena de 5 años que desapareció de la puerta de su casa cuando jugaba con su hermano y sus primos en San Luis. Los grupos de trabajo en el día de la fecha van a ser de 30 efectivos. 30, bien. Por las condiciones climáticas les pido a los mayores responsabilidad y precaución en el trabajo. La tarea de búsqueda es cada vez más compleja por el clima. Ya se realizaron más de 30 allanamientos y rastrillajes. Se busca casa por casa y los perros siguen rastreando en terrenos baldíos para encontrar a la nena. Ganaron estas casas, por ejemplo, la del lado, la de la esquina, la de aquel lado, de esta zona. No sé si allanaron otras. Anoche nos avisaron que hoy por la mañana estaban esperando la orden del juez para entrar en otros domicilios que desconocemos, no sé. ¿Algún vecino vio algo? Nada, nadie vio nada. Fue la mamá de Guadalupe quien denunció que la nena había desaparecido y el primer dato lo dio su prima que jugaba con ella y dijo que Guadalupe se había ido con una mujer. Lo único que sabemos es que con alguien se fue porque es imposible que se haya ido sola. Se podría presumir que ella conoce a esta persona porque si nadie, los otros chicos que estaban, nadie escuchó, o sea, decir que no se la habían llevado a la fuerza, ¿piensan eso? A la fuerza no sé porque si bien es una niña chica, se hace notar, grita y es fuerte y yo creo que si hubiese sido a la fuerza, ella hubiese gritado y los primos y el hermano hubiesen escuchado. Y ahí está el rostro de Guadalupe y vamos a hablar con ellos que imagino la desesperación que sienten en este momento, ¿no? Yamila, Eric, son los papás de Guadalupe, estamos con ellos aquí. Rodolfo y Cristina los saludamos, los acompañamos y ante todo, obviamente, compartimos el dolor de ustedes en estas horas. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? A ver, Yamila, ¿qué sabemos de esta persona que supuestamente se pudo haber llevado a Guadalupe? ¿Es una primita? ¿Quién es la que dice que hay una chica de unos 20 años? ¿Quién podría ser? ¿Qué se sabe de ese dato? Es mi sobrina de tres años. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Es mi sobrina de tres años que nos avisó que Guadalupe ya se había ido, que no estaba jugando con ella y, bueno, después ella dijo que se fue con una nena. Yamila, vos decías recién en el informe que presentamos que para que la nena se haya ido tan confiada debía ser alguien que le daba cierta seguridad. ¿Vos pensás que es alguien conocido? ¿Que es alguien que ustedes conocen y que por eso la nena se fue con tranquilidad? Es alguien que conoce o alguien que ha visto en el entorno de la familia o cercano o, no sé, vecino, no sé, no sé, pero ella sola con un desconocido no se va a ir. Al menos que se le haya llevado a la fuerza y no le dio tiempo a nada, ni a gritar, ni a hacer nada. Eric, ¿cómo está actuando la policía? ¿Cuál es el radio de búsqueda? ¿Qué información tienen que le aportan? Hola, buenas noches. Mirá, no te alcancé a escuchar bien, perdóname, estaba pensando... No, tranquilo, tranquilo. Imagino que son momentos donde todo se cruza, todo se mezcla y la angustia, nada, es insoportable. Te decía y te preguntaba, ¿qué te dice la policía si están ampliando el radio de búsqueda? Sí, empezaron a ampliar. Hoy día hicimos también marcha, hicimos un montón de cosas para que pudieran hacer esto de poder hacer rastrillaje un poco más amplio, porque se habían concentrado en una sola zona y la idea era que, obviamente, que se haga un rastrillaje más amplio y que sea en todos los lugares de San Luis donde se lo busque a mi hija. Yamila, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la nena, teóricamente, fue vista por última vez hasta que vos supiste que no estaba la nena? ¿Hubo mucho tiempo? No, 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 no. Es que eso es lo más irónico, por decirlo así. O sea, mi sobrina entra y dice, guau, no está, salió mi mamá y mi mamá dice, no, no la veo. Salí yo a fijarme debajo de los autos a ver si estaba porque estaban jugando a la escondida y no había y yo empecé a gritar Belén, Belén. Y cuando ya vi que no estaba, que ya no me respondía y no salió el primer grito, fui a la casa del padre que vive a tres cuadras de la casa de mi hermana y le pregunté si estaba con él porque por ahí digo yo, bueno, se fue a la casa del padre. Y no, cuando él me dijo que ya no estaba ahí entré en desesperación y yo llegué acá al domicilio de mi hermana y mi mamá ya había llamado a la policía y en menos de un minuto tenía los móviles policiales acá en la casa. Claro, como vos decís, es rarísimo porque no es que me dio tiempo para que pudiera escapar la persona que se la llevó. No dimos mucho tiempo, no dimos, por eso es que no entiendo cómo así, de la nada, es como que se la tragó a la tierra, no, no, no sé. No le dimos tiempo a nada porque no solamente que llegó la policía inmediatamente, sino también que los vecinos de acá del lugar, todos, todos. Automáticamente no es que esperamos, la policía entró a las casas, empezó a entrar a las casas, a los vecinos a decirles por favor si podía entrar y revisar los domicilios por dentro y se lo hizo en todas las manzanas. Y la gente, nadie, ningún vecino tuvo problemas, todos colaboraron, todos ayudaron. O sea, todo ese lugar, todo ese lugar, el más cercano, fue barrido por la policía sin que nadie se oponga a entrar, pero la hipoteca sigue siendo que alguien se la llevó, alguien la secuestró a la nena. O sea, esta persona fue vista, Yamila, esta persona que la lleva fue vista, ¿alguien te la describió la persona? Sí, tuvimos testimonios de un nene que estuvo ese día andando en bicis acá, que vio a una chica rondar vestida de negro. Una persona desconocida del barrio. Sí, el chico no sabe quién es, dice que estaba rondando, rondando y después, bueno, vio a Guada jugar y ya él después se fue y no se vio más. Después otra señora vino con sus dos hijas también de unas manzanas de abajo a decirnos que una de las hijas también había visto a una chica, similar a la como se estaba describiendo, que andaba con una nena. ¿Se ha hecho algún tipo, en alguna de esas descripciones, se pudo hacer un identikit de esta persona o todavía no, Erick? No sabría decirte, no nos han dicho nada. La policía está trabajando en eso, pero aún no nos dicen nada de... Sé que se está investigando. A ver, lo que sabemos a esta altura es que por varios testimonios, no solo por su primita chiquita, había una persona que nadie conocía, vestida de negro y que la vieron rondando. Y coincide la desaparición de esa persona con la desaparición de Guada. Sí, sí, aparte también videntes que nos llaman de diferentes lugares diciéndonos que ellas la ven con una chica. Claro, nadie, las videntes que nos han llamado, nadie la ven con un hombre, todas la ven con una mujer. Yamila, Erick, les agradecemos mucho por estar con nosotros en este momento tan difícil y ojalá ayude para que quienes estén viendo la tele en este momento sepan o si tienen algún dato puedan colaborar, llamando al 134 para encontrar a Guadalupe. Sí, sí, sí. Gracias a ambos, Yamila, Erick. Que aparezca pronto, ¿sí? Estamos buscando a Guadalupe. El número es 134 en todo el país. Este es su rostro. Gracias.